Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron varios allanamientos en la capital araucana donde se incautó gran cantidad de celulares que no presentaban sus respectivos documentos. Invitaron a la comunidad a denunciar cuando les hurten los equipos. Bueno, el Departamento de Policía Arauca se permite informar la actividad operativa realizada por el Grupo de Investigación Criminal Arauca Capital. El día de ayer se realizaron cinco diligencias, cinco registros de allanamiento a establecimientos comerciales de equipos terminales en la capital huracana. Con los siguientes resultados. 139 equipos, dispositivos móviles, celulares, 13 tablets, una PSP, evaluados en 160 millones. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que los equipos fueron solamente incautados porque no existe ningún tipo de denuncia. Bueno, el primer punto que tenemos que mencionar, estos equipos en este momento están incautados. ¿Por qué están incautados? La gente no está denunciando y es una invitación cordial a la gente que nos denuncia. No hay un reporte y una denuncia de todos estos equipos. Lo único que tenemos en este momento, tenemos 10 reportados a las empresas telefónicas en este momento. Con esos 10 que tenemos reportados, tampoco hay una figura legal para hacer las capturas. El acto oficial dijo que durante los allanamientos no se pudo capturar a ninguna persona porque no existen denuncias. En este momento, en este procedimiento, fuera que se hicieron cinco diligencias de allanamiento, no se pudo capturar. ¿Por qué? Porque no tipificó, o sea, no tipificó el delito. No hay denuncias. Necesitamos que la gente denuncie para poder hacer las capturas. Si la gente hubiera denunciado cinco o seis equipos, con uno o con dos que encontremos en estos establecimientos, se puede capturar y hubiera sido un resultado bueno. También las autoridades del departamento de Arauca dieron a conocer cómo se debe denunciar ante las autoridades competentes. Hay dos formas de denunciar. La primera, ¿qué se puede hacer? Por la página en internet a denunciar. La primera, por favor, en la página de denunciar pueden hacer estos reportes. Es válida y en esas páginas nos sirve para tipificar el delito de hurto a celulares. Y la segunda, ir presencialmente a la Fiscalía. En la página vamos a publicar y vamos a compartir con ustedes el listado de todos estos equipos y el que reconozca su celular, que se acerquen acá a la Fiscalía, acá a la Policía Nacional, a la SIJIN, para poder recibir la denuncia. Por último, invitaron a la comunidad que si reconocen sus celulares, se deben de acercar a la Policía o a la Fiscalía General de la Nación para devolvérselos.